Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos. Voy con mi primer tema. 250 mil millones de pesos asciende el número de inversión en materia vial que ha logrado del Departamento Norte de Santander en este cuatrenio del doctor William Villamizar. Repito, inversiones por 250 mil millones de pesos. Según el Secretario de Obras Públicas del Departamento, se ha cumplido en un 92% con lo que se había proyectado por parte del Gobierno Departamental. 92%, dice él, es el cumplimiento que tiene la Administración Departamental. Y una nota más, como positiva para hoy. 3 mil 317 millones de pesos se invertirán en la adecuación del acueducto para el municipio de Pamplonita. Excelente cifra para un municipio como lo es Pamplonita. 3 mil 317 millones en la inversión para el acueducto y alcantarillado de esta bonita población. Un fuerte enfrentamiento se presentó en la plenaria del Senado entre los senadores Claudia López y Alfredo Ramos. Esto por un tuit publicado por la senadora que decía lo siguiente. Senador del Centro Democrático Alfredo Ramos Maya se declara impedido para votar el proceso de sometimiento de las Bacrim porque un familiar, refiriéndose a su padre Luis Alfredo Ramos, está investigado. Es decir, que acepta que su padre perteneció o pertenece a una Bacrim. ¡Qué bonita familia! Esto dijo la senadora. A lo que el senador Alfredo Ramos le contestó. La senadora corrupta no puede hablar de lucha contra la corrupción porque tiene tanto que decirle al país, se roba el salario y se quiere beneficiar quitándose procesos penales de encima. ¡Bandida! Pero la senadora le contestó nuevamente lo siguiente. Lo que sí no le puedo aceptar, senador Ramos Maya, es su grosería, su falta de respeto y su falta de hombría. Espero a que se apagara el micrófono para después voltearse y decirme que soy una HP. No, senador. No soy una hija de una puta. Soy hija de una maestra a mucho honor, que no está investigada por nada y que no tiene ninguna deuda con la justicia a diferencia de su padre. En un primer sondeo de opinión que se realizó esta mañana en La Voz del Norte, en el noticiero de seis a ocho de la mañana, sobre una posible candidatura de Dona Maris Ramírez, en el sentido de si cumplió o no le cumplió a la ciudad de Cúcuta, muchas personas participaron de este sondeo de opinión. Les quiero traer los datos con la pregunta puntual que se hizo esta mañana. La pregunta fue la siguiente. ¿Usted cree que Dona Maris Ramírez le cumplió con su proyecto de gobierno a la ciudad de Cúcuta? Y de esta manera respondieron los cucuteños. 64.3% considera que el alcalde de Cúcuta no le cumplió a los ciudadanos y un 36.5% considera que el alcalde sí le cumplió a Cúcuta. ¿Y por qué hicimos este sondeo esta mañana en la radio? Porque el alcalde titular, el doctor Rojas, dijo que Dona Maris era un fósil en vía de extinción y eso no le gustó al exalcalde de Cúcuta, que está haciendo un pequeño sondeo personalmente en el sentido de volver a presentar su nombre para la alcaldía de Cúcuta. Dona Maris dijo, creo que le cumplimos a la gente, pero ustedes vieron ya los resultados. Este es un tema que va para largo, que no va a acabar pronto porque en este momento ya ha transcurrido el proceso electoral de presidencia de la República, comienzan a asomarse los candidatos para la alcaldía de nuestra ciudad y van a venir señalamientos, críticas y muchos otros comentarios más en esta campaña que comienza a tomar forma prematuramente. El presidente Juan Manuel Santos dio sus primeras declaraciones luego del proceso electoral del pasado 17 de junio y afirmó que está dispuesto a hacer las paces con el expresidente Álvaro Uribe. También afirmó que, contrario a lo que se ha dicho, durante su gobierno le dio continuidad a los tres pilares fundamentales de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social, diciendo lo siguiente. Iván Duque y el uribismo son la misma cosa. El presidente va a ser Iván Duque y yo espero que gobierne con independencia y su propio criterio. El uribismo lo puso donde está. Y finalmente ayer, la mesa directiva del Senado de la República, en cabeza del doctor Efraín Cepeda, llevó a cabo la condecoración con la medalla Orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz Placa de Oro al senador de la República, Manuel Guillermo Mora, por su trayectoria profesional y política en el Congreso Nacional. Felicitaciones al doctor Manuel Guillermo Mora. Buen día para todos. Gracias. Gracias.